Sandra Barclay, arquitecta. Y Jean-Pierre Cruz, arquitecto. Somos fundadores de Barclay Cruz, arquitectos. Y trabajando desde el 2006 en Lima. Sí, claro que influye. Yo creo que no tanto la arquitectura inca, que fue muy posterior a la primera arquitectura que se dio en el Perú, que data de hace 5.000 años. Y en la costa. Entonces, yo creo que influye o ha influido más en el sentido de que nosotros queremos ver esas arquitecturas no como restos arqueológicos, sino como estrategias proyectuales que estos antiguos peruanos arquitectos, sin título, hicieron en ese clima, en ese paisaje. Y todo esto, claro, no de una manera directa ni consciente, sino a través de otras influencias que hemos tenido en nuestra formación. Las del movimiento moderno, Le Corbusier, Louis Kahn, nuestro maestro Enrique Siriany, etc. Pero es verdad que hay uno de estos lugares precolombinos, que es Puruchuco, que sí, cuando lo hemos ido a visitar en nuestra formación, y sí que uno siente que el espacio es bastante dinámico y moderno y fluido. Y entonces, uno aprende y realmente te encuentras bien en esos espacios. Y yo creo que eso sí es un bagaje que después hemos naturalmente usado, o sea, como parte de los bagajes que vamos acumulando de las distintas visitas a lugares y arquitecturas. Pero, de hecho, sí ha influenciado nuestro trabajo. Sí. En el Perú estamos en un momento muy particular, porque venimos de casi, yo diría, 30 años en donde los concursos públicos de arquitectura no solo no se han hecho, sino que han estado prohibidos por ley desde que Fujimori asumió la presidencia la primera vez. Y hemos batallado un grupo de arquitectos que nos hemos asociado para volver a tener el privilegio de intervenir en la construcción del equipamiento público como proyectistas y que los concursos sean nuevamente promovidos. Y entonces hemos tenido, claro, dentro de este vacío hemos tenido varias excepciones, como es el Lugar de la Memoria, el Museo Paracas, que son concursos, digamos, para edificios de destino público, pero el gobierno no está al origen de esto. Siempre han sido donaciones de la cooperación española o del gobierno alemán, etc. Y si no, en todo el resto de nuestra producción, que ha sido privada, también hemos tratado de, si no, reducir las desigualdades, que era, por ejemplo, el caso del aulario de la Universidad de Piura, que es una universidad privada, pero que recibió fondos públicos. También nuestro interés está en, digamos, desde lo privado, desde la vivienda colectiva e incluso individual, tratar de ser más generosos con la ciudad, ¿no? En Lima. Claro. Siempre, finalmente, esto se traduce a proponer espacios públicos de encuentro. Entonces, aunque no esté pedido en el programa, como en el caso del Lugar de la Memoria, no estaba dentro del programa, sí era importantísimo para nosotros que en ese lugar haya una gran plaza pública, el techo del edificio también es un espacio público, en el aulario de Piura, todos los espacios de encuentro son abiertos, exteriores, libres, no jerárquicos. Y, como Jean-Pierre decía, cuando nos toca trabajar en la ciudad y en los edificios de vivienda, por ejemplo, privados, siempre tratamos de bajar muros, crear placitas, que, pues, la relación con la ciudad que estamos construyendo no sea el muro y la puerta, ¿no? Sino siempre que haya un espacio de, claro, de intercambio, ¿no? Más amable como la ciudad. Y en una ciudad como Lima, ¿no? Donde la gente, claro, tiene esta cultura de después de estos 20 años difíciles, donde se subieron muchos muros, muchas rejas se pusieron en todos lados, incluso algunas calles se privatizaron, o se ponían rejas, es terrible, ¿no? Pero sí, eso ha quedado en la memoria de muchas personas como algo natural, algo, un reflejo, que es lo primero que hay que hacer, es definir, defender el límite, ¿no? Entonces, sí, nosotros, en una labor pedagógica, nos toca siempre tratar de convencer a los clientes, ok, para borrar, bajemos muros, no hay esa necesidad, ¿no? Seamos más amables con la ciudad, ¿no? Bueno, primero que nada, no nos esperábamos para nada ganar el premio Miss para las Américas. Teníamos a gente formidable, con edificios formidables a nuestro lado, incluyendo Pablo Méndez de Arrocha, que es un maestro para nosotros. Así que fue a la vez una gran sorpresa, pero también, digamos, un reconocimiento a este trabajo que se hace desde algo que no está pedido, ¿no? Digamos, es un trabajo que venimos haciendo casi a pesar de los programas, a pesar de las voluntades de los clientes, a pesar de la reglamentación, a pesar de... y que... en el cual tratamos, sobre todo, de generar un nuevo tipo, que es un tipo que nos parece importante en el ámbito educativo, que es que los espacios no jerárquicos, es decir, los espacios que están definidos entre aulas o fuera de las aulas, sean más importantes que las aulas mismas. Sí, y... Sí, pues... No, de hecho, iba a hablar sobre estos... Yo creo que estos... Un poco el punto de partida de este trabajo también viene del decir que nos preocupamos por el... por el que el usuario se sienta bien usando el edificio, ¿no? O sea, el punto de partida o la preocupación principal es el hombre, la mujer que va a usar estos espacios y cómo trabajamos para que se sienta mejor, se quede, no salga corriendo, tenga las condiciones ideales. Si es una escuela, pues, para estudiar. Si es el lugar de la memoria, pues, entonces, es para enfrentarse a esta exposición que es difícil de ver. Entonces, estamos siempre... Creo que esa es una constante... ¿no? Siempre preocupándonos de generar las mejores condiciones para que se puedan dar las... ¿no? Las funciones. Sí, yo creo que, claro... En un país como en el Perú, el... Digamos, el dignificar al ser humano es una tarea obligatoria para un arquitecto. Sí, sí, definitivamente. Además, enseño en la Universidad Católica y desde... O sea, enseña... Estamos enseñando desde el 2006 que hemos regresado al Perú y casi siempre hay de 60 a 70% del alumnado que son mujeres. Entonces, definitivamente hay un cambio grande con respecto a la época en donde nosotros estudiábamos, donde las mujeres eran minorías. Entonces, yo creo que ahora, hoy en día, la mujer se siente, bueno, pues más... Con mayores herramientas y más preparada y para luego estar en el mundo de la construcción de los arquitectos y sí, sí, se ve bastante ese cambio. Por supuesto, también feliz de recibir este reconocimiento porque fue con el Museo Paracas, pero de hecho, siempre... Siempre... Bueno, es siempre un honor que a uno le den ese tipo de reconocimiento. Hay mucho trabajo detrás de cada proyecto y desde hace mucho tiempo. Nosotros empezamos trabajando juntos en el 94 y entonces estos reconocimientos llegan muchísimos años después y no es de la nada. O sea, hay mucho esfuerzo detrás de nuestro trabajo, yo creo. Entonces, sí, es pura satisfacción cuando uno recibe estos reconocimientos, pero porque ha habido mucho esfuerzo. Entonces, nada, felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!